Buenas noches España y bienvenidos al mundo al rojo el programa que cuenta lo que otros callan y si ustedes nos están viendo en estos momentos que sepan que están en contacto con la resistencia con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el masismo cultural porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso ya lo han visto ustedes España ruge ante el felón España ruge ante el felón y le hemos puesto estas imágenes ya que dice el delegado del gobierno ese que es amigo de Tezanos parece el hijo de Tezanos porque miente cada vez que habla que decía que había 80.000 personas no hombre aquí había Tezanos Tezanos 2 había más de un millón de personas y también lo ponemos para que los medios de comunicación sanchistas como la televisión española y otros que dicen que son manifestantes violentos yo no veo manifestantes violentos de este millón de personas que había ayer en Madrid no había manifestantes violentos pero ojo de los dos millones de personas que salieron ayer en toda España no había manifestantes violentos había españoles hartos de la traición hartos de la infamia y hartos de un gobierno que nos lleva ojo a dos escenarios uno a una dictadura o dos a un conflicto civil por eso muy importante amigos estoy la verdad más orgullosa que nunca que ayer dos millones de personas dijeran no a la traición de Sánchez no a la prostitución del estado de derecho y no a la ruptura de España vamos a verlo ahí tenemos amigos imágenes de nuestros queridos hermanos de Valencia estaba a rebosar ayer Valencia y eso son la gente gente pacífica Málaga vean ustedes cómo estaban en Málaga algunos datos hablaban de casi 100.000 personas en Málaga ojo eh bueno para el delegado de gobierno de Madrid eso serían 20 personas Sevilla a rebosar Sevilla no cabía nadie en Sevilla amigos pero es que las manifestaciones fueron en 52 provincias de España 52 provincias de España llenas de revenderas rojigualdas como jamás se ha visto en los últimos años de nuestra democracia y ahí tenemos Jaén Jaén a rebosar el centro de Jaén a rebosar Valladolid gritando libertad escúchenlo ¡Libertad! 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 Santander Nuestros hermanos de Santander ahí los tenemos también manifestándose eran cientos de miles los que cubrían todas las capitales de provincia de España para decirnos al felón no a la traición ahí tenemos a Huelva a rebosar amigos podemos poner imágenes de todos los lugares Vitoria también en Vitoria estuvieron también en Bilbao amigos en Barcelona lo cierto que fue un tsunami rojigualda el que cubrió España ayer los españoles tardamos en movilizarnos pero cuando nos movilizamos amigos vamos a por todas y sin miedo ojo también en París al lado de la Torre Eiffel también se manifestó gente para decir no al golpe de estado no a la dictadura de Sánchez ahí tenemos de nuevo Valencia más imágenes y ahí tenemos los apodos que le ponen a Sánchez Palma ahí lo tenemos amigos también eran cientos de cientos de miles de personas los que llenaron las calles de España en un día único único en un día único en un día único y por último ahí lo tenemos también en Miami amigos se manifestaron los españoles residentes allí ¿por qué? ¿por qué se manifestaron? porque no quieren una dictadura no quieren a un dictador no quieren que acaben con nuestra patria no quieren que destruya nuestro estado de derecho es el momento de las revueltas es el momento de decirle no a Sánchez amigos y siempre lo digo no hay que andar ya por las ramas no hay que andar por las ramas va a haber una moción de investidura creo creo amigos creo que es el momento de manifestarse máximamente en los alrededores del Congreso de Diputados no vamos a hacer como los comunistas no vamos a asaltar el Congreso no lo que habría que hacer es que no pudieran llegar al Congreso los diputados que eso sí sería legal asaltar el Congreso cuando se está celebrando una sesión plenaria eso es un delito pero evitemos que se haga esa sesión plenaria y otra idea que tuvo el señor Centeno el otro día que está corriendo como la pólvora el vídeo se está haciendo viral que también los partidos políticos amigos hagan imposible la investidura con continuos gritos y que hagan imposible que Sánchez dé el golpe de Estado que es la última línea roja que tenemos amigos que tenemos ahora mismo si Sánchez es investido la dictadura se habrá llegado a nuestro país pero quiero escuchar a Borrell atención atención a Borrell que ha hecho unas declaraciones muy importantes y es que Von der Leyen ya no se puede desmarcar de esto es que Europa no se puede desmarcar de esto porque lo que Europa ha hecho por ejemplo con Hungría o con Polonia es decir meterse con ellos porque estaban vulnerando al Estado de Derecho que eran nimiedades al lado de esto ahora amigos ya nadie puede pararlo o sea Europa tiene que actuar es un golpe de Estado es la declaración de independencia de facto de Cataluña de las más congadas y sobre todo a la destrucción del Estado de Derecho en un Estado de la Unión vamos a escuchar a Borrell y diciendo que está muy preocupado Borrell preocupado no tendrás que estar tirándote los pelos porque en tu país tu presidente del gobierno y el que te ha puesto ahí está dando un golpe de Estado junto a los que tú criticabas en el 2017 vamos a escucharlo pregunta usted por el proceso político en España para la formación de gobierno y voy a contestarle en español mire yo estoy aquí ahora como alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior en una rueda de prensa aquí en una institución comunitaria dando cuenta de los debates de un Consejo Europeo no de un Consejo de Asuntos Europeos es evidente que no puedo mezclar mi papel con consideraciones personales sobre un problema de política interior española lo cual no quiere decir que no tenga mi opinión y que en algún momento la expresaré porque tengo pleno derecho a hacerlo sin involucrar a las instituciones europeas de ninguna manera pero ciertamente aquí y ahora no es el momento pero todos los que me conocen en España y saben mi trayectoria personal y política previa pueden imaginar lo que pienso y sin conocer todavía la ley de amnistía porque no la conozco sé que se ha publicado hoy pero he estado encerrado en el Consejo y estos días créanme he estado terriblemente ocupado con los problemas propios de mi función pero sin conocer la ley de amnistía en su detalle no me puedo pronunciar sobre esa pero sí conozco ya los acuerdos políticos alcanzados con dos partidos independentistas y ciertamente esos acuerdos me provocan alguna preocupación o bastantes preocupaciones lógicas por otra parte porque se trata de un problema complejo y difícil del que en su momento sobre el cual en su momento no ahora usted comprenderá que no ahora me expresaré atención amigos que esto es muy importante que Borrell haya dicho que está muy preocupado de esto quiere decir que ya la situación es muy grave que Europa no puede no puede echarse a otro lado no puede mirar hacia otro lado amigos son miles ya las cartas el consejero de justicia el comisario de justicia ya sabe que se está dando un golpe de estado ya sabemos los pactos ya sabemos que vulneran el artículo 2 y 19 del tratado de la unión ya sabemos que rompen la constitución directamente lo que ha dicho el tribunal supremo de la ley de amnistía que se ha presentado hoy una aberración jurídica sin precedentes amigos lo que se ha presentado hoy y mire lo que ha dicho el tribunal supremo español dice consternado por la barbaridad de la amnistía ojo el tribunal supremo español consternado con la barbaridad de la amnistía ya no es el consejo el general del poder judicial ya no son miles y miles de instituciones que están en contra de todo esto ya no son los miles y miles de españoles que están en la calle protestando ante el golpe de estado señores de Europa no miren hacia otro lado no miren hacia otro lado pero en todo esto fíjense a Bolaños al tipo este que bueno que cada vez que habla es porque se chocan dos neuronas y que parece que le falta el oxígeno que en sus interlocuciones pues directamente su subconsciente la ha fallado y ha dicho abiertamente amigos que la ley de amnistía es inconstitucional Bolaños inconstitucional vamos a escucharlo es una ley que presenta el grupo socialista absolutamente convencido de que es impecable desde el punto de vista inconstitucional impecable desde el punto de vista constitucional dice que es impecable desde el punto de vista inconstitucional pero ahora si es que que vamos a pensar de un tipo que hace cuatro días decía que la amnistía no cabía pero yo como siempre amigos hoy tenemos que hablar de si Felipe VI puede y debe retirar a Pedro Sánchez el mandato para formar gobierno porque Sánchez ya se ha pasado todos los líneas rojas pero antes recordarles a todos ustedes donde nos pueden ver nos pueden ver en la TTT de Madrid en la TTT de Valencia de Aragón de Guadalajara de Galicia de Murcia de Sevilla también nos pueden ver en las Islas Canarias a través de las aplicaciones en los teléfonos móviles en tablets en televisiones inteligentes si no tiene un televisor inteligente comprense un Fight TV Stick compatible con Amazon Google o Xiaomi los amigos de Estados Unidos que son muchos nos pueden ver a través de Roku y nos pueden mandar sus mensajes al teléfono de WhatsApp que viene en pantalla al 669-728-673 en redes sociales en Twitter en Facebook y en Youtube hasta aquí un fuerte abrazo para Mari Carmen y todos sus guerreros y vamos a empezar amigos porque se lo hemos dicho y esto es un artículo que está basado en unos vídeos que ha hecho mi querido amigo Fernando Sancho que yo creo que tiene toda la razón y vamos a hablar de esto de por qué Felipe VI tiene que actuar y está obligado a actuar está obligado según el artículo 56 de la constitución de la constitución española el rey es el jefe del estado símbolo de la unidad y permanencia y arbitra y modera el funcionamiento de las instituciones esto es lo que dice el artículo 56 de la constitución dice que arbitra y modera el funcionamiento de las instituciones porque su majestad el rey sale a hablar el 3 de octubre del 2017 ¿por qué? porque había dos instituciones el estado y la comunidad autónoma de la administración central y la comunidad autónoma de Cataluña que estaban directamente enfrentadas ahí hace su discurso para arbitrar y moderar y decir que hay que ir por el lado de la legalidad por eso ahora mismo que hay una crisis institucional sin precedentes majestad a ver si Alfonsín le informa ya a usted que hay una crisis institucional sin precedentes que esto no es para estar tomando el aperitivo con Sánchez al lado y Pompido cuando le están dando aún un golpe de estado según el artículo 56 usted tiene la obligación de arbitrar y moderar se lo dice la ley que tiene que actuar y cuando falla lógicamente el funcionamiento regular de las instituciones usted usted majestad tiene que intervenir y ahora mismo no sólo que estén fallando sino que están directamente enfrentadas estamos hablando de un tipo que ha retorcido la ley que ha vulnerado la ley y que además ha parasitado pues determinados cargos importantes como el el tribunal constitucional para directamente destruir la ley enfrentar a los españoles acabar con el estado de derecho y sobre todo acabar con la monarquía a ver si se entera porque además hay que decir que Sánchez cometió un error estamos hablando que en estos momentos Sánchez tiene todas las instituciones en pie de guerra todas y cada una de las instituciones de este país están en pie de guerra con Sánchez y Sánchez ojo que para solucionar este problema que tiene en estos instantes ha llegado un acuerdo con Pusdemont para que cuatro relatores internacionales lo solucionen diciendo o reconociendo que Cataluña es una nación al igual que las más congadas y que cuando hay un conflicto entre dos administraciones de estado no lo va solucionar su majestad el rey aplicando el artículo 56 majestad se lo voy a repetir que está obligado a aplicarlo donde tiene que actuar para moderar y arbitrar sino que el conflicto entre las dos administraciones lo van a solucionar cuatro relatores internacionales nosotros creemos como decía nuestro querido Fernando Sancho que esto es un error de Sánchez es un error porque el rey es el que tiene que arbitrar no los cuatro relatores internacionales tienen que arbitrar entre España y una región llamada Cataluña ¿a que no majestad? lo entiende usted perfectamente como yo lo dice muy creíto el artículo 56 no estamos hablando de un conflicto internacional sino de un conflicto institucional por lo tanto hay que aplicar el artículo 56 de la constitución y no esperarnos ya a nada porque verdaderamente esta es la función del jefe del estado y quien diga quien diga que el jefe del estado no tiene funciones dentro de lo que le dice la constitución es porque les está mintiendo o directamente no les interesa que su majestad actúe el rey no puede tolerar que se sancionen acuerdos en Suiza entre dos instituciones del estado por medio de cuatro relatores internacionales no lo puede tolerar por una razón amigos porque su función según el artículo 56 es precisamente la de arbitrar y la de moderar y no la de tolerar los golpes de estado la usurpación de sus funciones y la de estar mirando hacia otro lado y recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados antes de conectar con nuestra querida Teresa Gómez vamos a conectar vamos a pedir imágenes en estos instantes de Ferraz donde se siguen continúan los patriotas los luchadores por la libertad los que intentan evitar el golpe de estado se están manifestando ante la sede del infausto del felón de Ferraz Pedro Sánchez ¡Mua danismo del Roxley over- мира! ¡Mua danismo del mundo! ¡Fuera! 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 No podemos mover nadie y evitemos esto hasta que instituciones europeas o su majestad de rey actúe. Pero porque mientras tanto, amigos, mientras tanto, miren estas noticias. Dice que el PSOE amenaza con meter en la cárcel a todos los españoles que protesten contra Sánchez. Atención a esa noticia. Esto ya es Venezuela 3.0. Quien no se quiera dar cuenta, o es tonto o es ciego. O las dos cosas. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Teresa Gómez. Buenas noches, Teresa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Estás ahora mismo en la manifestación? No, estaba en un evento muy interesante de inteligencia. Teresa, ese comunicado del PSOE diciendo que hay que encarcelar a todos aquellos que se manifiesten contra la amnistía, yo creo que ya es una declaración de intenciones de lo que va a ser Sánchez cuando se ha investido directamente. Obviamente, o tenemos una dictadura o tenemos un conflicto civil. Pero es que este tipo, como largo caballero, nos lleva a una cosa o a la otra. Totalmente. Y él no puede prohibir que la gente se manifieste. El derecho a la manifestación es un derecho que está parado en la Constitución española y todos los españoles tenemos derecho a manifestarnos. Por lo tanto, si él quiere, a través de leyes ilegales, detener a estos manifestantes, pues bueno, terminaremos como en otros países ha terminado, como en Venezuela, como en cualquier dictadura latinoamericana. Así vamos a terminar, ¿no? Y si algo nos ha enseñado la sociedad en estas últimas semanas y meses es que no estaba dormida como pensábamos. La sociedad estaba muy despierta. Y que detengan a los cuatro o cinco ultras que se enfrentan a las fuerzas de cuerpo de seguridad del Estado, casi claro que lo entiendo. Pero es que él... Parece que... Ahora nos comunicamos. No sé si... No sé si nos recuperamos, compañeros, que nos recuperamos la... No, no, no agrega la policía ni hace ese tipo de actuaciones que hacen los ultras. Teresa, se te ha ido un instante la conexión. Te habías quedado en la detención de los cuatro ultras que habías hablado. Claro. Continúa ahí. Eso digo, que entiendo que la policía tenga que detener a cuatro ultras que les agreda. Pero es que el 100% de los manifestantes aplaude esas detenciones. Porque no queremos que se llegue a asemejar al ciudadano que no quiere que se atropellen nuestras libertades con esos ultras. Pero es que esos ultras es un 0,01% que intenta meter más lasca para que el 99,99% de los manifestantes al final aparezcan manchados por ese 0,01%. Por lo tanto, si la policía decide detener a este 99% de los manifestantes que estamos manifestándonos libremente y de manera pacífica, pues estará cometiendo una ilegalidad. Y es más, es que además nos… Que están atropellando nuestros derechos. Y también porque estamos defendiendo a las fuerzas de cuerpo y seguridad del Estado. También estamos defendiendo a todos esos policías, a los que los violentos, CDR, terroristas, que con ellos sí tendrían que haber utilizado gases lacrimógenos y no la semana pasada en Ferraz, en una manifestación totalmente pacífica. Cuando estas personas violentas se enfrentaron a las fuerzas de cuerpo y seguridad del Estado para subvertir el orden constitucional, pues cometieron unos delitos que ahora el Gobierno ha decidido amnistiarles por siete votos. Es decir, hoy escuchaba a muchos juristas y decía, es que en este caso incluso jueces, que decían públicamente en redes sociales, decía, es que en este caso la amnistía no puede ser nunca legal, porque no es una amnistía que tú consideres que se ha cometido por una simpolítica y porque, bueno, quieres crear un consenso y quieres crear una convivencia. Todo este rollo que nos suelta Sánchez, ¿no? Hay muchos jueces, la mayor parte de ellos decían, es eso, porque lo hace a cambio de siete votos. Si Sánchez no necesitase esos siete votos, no le daba la amnistía, por lo tanto le daba igual esa supuesta convivencia que nos intenta vender. Por lo tanto yo animo a que todo el mundo siga yendo a las calles, que nos sigamos manifestando y que Sánchez tenga la peor legislatura que se podría haber imaginado. Va a gobernar, por supuesto, pero ¿en qué circunstancia va a gobernar? Pues esa es la pregunta del millón. Yo creo que no hay que vería que, lógicamente, que gobierne, pero que no gobierne con la amnistía. Teresa, como siempre un placer tenerte aquí en El Mundo al Rojo y recordar a toda la gente que nos ve que pueden seguir a Teresa Gómez en OK Diario. Un fuerte abrazo, cuídate mucho. Un abrazo enorme. Y amigos, vamos a continuar y vamos a continuar presentando a don Carlos Paz. Buenas noches, don Carlos. ¿Cómo está usted? Buenas noches, un placer. Un placer en tenerle. Voy a leerle la siguiente noticia, atención. Dice, el artículo 1 de la ley de amnistía parte, dice que exigía directamente salvar a sus colaboradores. Pero atención a lo que dice esta otra noticia. Dice, el azar de Sánchez, una puerta abierta a la República, el chavismo y la arbitrariedad judicial. ¿Saben lo que supone la amnistía? Directamente que van a indultar 12 años de delitos, de delitos de golpe de Estado, de ladrones, porque ya han robado. O sea, el Junqueras, que dice que Borràs no le pueden dar la amnistía porque ya hayan robado y tú también estás condenado por malversación de fondos públicos. O sea, cosas como el golpe de Estado, multas, de todo tipo, lo de los puyoles. O sea, es que es una vergüenza. Y luego, encima, perseguir a los jueces. Típico bolivariano, 100%. O sea, Sánchez no se ha cortado ni un pelo y ha presentado la ruptura de la Constitución por medio de una ley que acaba con la legalidad vigente, con el imperio de la ley y convierte esto en una dictadura bolivariana al más estilo Sánchez, porque Sánchez ya lo podemos comparar como Maduro o como Chávez, como un dictador. El intento de llegar a ese Estado en el que están en algunos países de Hispanoamérica ha triturado la igualdad jurídica. La amnistía es que no han existido esos delitos. Animar a que vuelvan a poder suceder y luego, en ese primer artículo de la ley a la que hace referencia, con ese anglicismo espantoso de Loffer, que no significa otra cosa que, no sé por qué no lo han puesto en español, por cierto, que es la politización de la justicia. Es destrozar cualquier atisbo de, si es que existía, de justicia en este país. Es un auténtico, bueno, pues lo que llevamos, una aberración que llevamos en esta cadena, hablando de ello pormenorizadamente. Y yo creo que las peores expectativas de las que hablábamos se han cumplido. Es verdad. O sea, es que fíjense ustedes que nosotros nos tachan muchas veces de que hacemos un discurso fuerte. Pero es que nos hemos quedado a años luz de lo que creíamos que iba a pasar. Creíamos que iba a pasar y no, además, tan rápido. Porque es que esto que le estamos contando ahora mismo, nos podemos ir a Nicaragua, donde está Ortega, y hay una dictadura, nos podemos ir a Cuba y decirle la siguiente noticia. Dice, comienza el señalamiento de jueces por el Loffer, Marchena, Llenena y García Castellón, en La Picota. Ahora, atención, que esto se supone, amigos, que la ley de amnistía de Sánchez y Puigdemont ahora va a perseguir a los jueces que han ido contra el nacionalismo. Porque la ley de amnistía, amigos, lo que dice es que esos jueces que lucharon por defender la unidad de España ahora van a ser sancionados y perseguidos porque se los exige Puigdemont. Y esto es una aberración. Esto es vomitivo. Lo vean por donde lo vean. Esto no es cuestión de izquierda o de derecha. Si usted es una persona que cree en el imperio de la ley, en la libertad y en la democracia, esto no puede ser. Señor Paz, estamos hablando, claro, el señor Marchena, cuando dijo es que esto es una ensoñación. Toma ahora ensoñación. Porque dieron un golpe de Estado y tenías que haberlo condenado como golpe de Estado, que es lo que pasó. Y ahora, por decir chorradas, ahora van a ir a por ti. Porque así son esta gente. Aquí hemos ido anunciando lo que iba a pasar, lo que podía pasar, lo que creíamos que iba a pasar. Se nos ha llamado en algunos sitios de todo. Se ha ido cumpliendo. Y adelantamos. Y a nadie se le escapa que lo siguiente va a ser el referéndum. Que ya hablan impunemente de eso. Mientras Sánchez se ha jactado y se ha hartado de decir que ni lo uno, ni lo otro, ni la amnistía, ni el referéndum se iba a dar lugar. Pues efectivamente, esto ya se ha dado. Esos jueces van a ser perseguidos. Y lo que es más grave, siendo gravísimo que se persiga y se marque a estos jueces, lo siguiente van a ser los ciudadanos, los que nos oponemos, y por supuesto me incluyo, los que nos oponemos a ese trato dictatorial de Sánchez, frente a la ley, pues van a ir a por nosotros. Que no es ninguna broma. Se ha ido cumpliendo todo y esto también se cumplirá. Pues amigos, esto es igual, exactamente igual que en el año 36. O sea, son los mismos protagonistas. Son los golpistas catalanes, los socialistas, de Largo Caballero, pues en vez de Largo Caballero pongan a Sánchez, los comunistas, y luego también, pues como no, el PNV, que siempre está en todas las tradiciones. Cuando ganan las elecciones en el año 36, de forma fraudulenta, el Frente Popular, igual que las gana aquí con un puchero que lo hemos demostrado, que no quiera verlo, es que es, bueno, se lo voy a repetir, esto es blanco y en botella. Pues, ¿qué es lo que hacen? Primero, dar una amnistía a los golpistas. Y lo segundo, cuando hablamos de Largo Fair, pues vamos a ver que el Tribunal Supremo ha sacado la siguiente nota. Vean ustedes lo que dice. Dice, comunicado de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo. La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo reunida en sesión ordinaria por unanimidad. Recuerda que el Estado de Derecho en el que se funda la Unión Europea y nuestro orden constitucional exige el absoluto respecto a la división de poderes. afirma que el ejercicio de la función jurisdiccional se ajusta siempre a la legalidad, a la defensa de la Constitución y a la salvaguardia de los derechos y libertades de todos los ciudadanos y en particular de la igualdad de la aplicación de la ley. Enfatiza la necesidad de preservar y garantizar la independencia judicial desde todas las instituciones. Ve incompatible con ella la fiscalización o supervisión de la labor jurisdiccional por otros poderes del Estado. Atención a esta nota que ya se lo hemos dicho antes que le parece una barbaridad al Tribunal Supremo a ver estos de televisión española y otras televisiones vendidas al poder. El Tribunal Supremo español junto al Poder Judicial no sé si sabe lo que es pero si quiere se lo explico. Pero hablamos de las similitudes del año 36. Quiero leerle lo siguiente que va a salir en pantalla ahí lo tienen ustedes. Dice la República en marcha la Comisión de Justicia acuerda la creación de un tribunal para juzgar a jueces y fiscales ¿lo ven ustedes? Tribunal para juzgar a jueces y fiscales junio de 1936 un mes antes de empezar la guerra civil comisiones parlamentarias para depurar a jueces incómodos 9 de noviembre de 2023 en ambos casos amigos el mismo protagonista el Partido Socialista Obrero Español Don Carlos Paz se asemeja esto casi son digamos dos gotas de agua lo que está haciendo Pedro Sánchez lo que pasó en el año 36 y quien no queda verlo es que lógicamente primero no sabe su historia y no no quiere no quiere estar bien informado. Hay unos enormes similitudes y de todo el contexto hay partidos que incluso pues con las mismas siglas en la Esquerra Republicana el Partido Socialista están reproduciendo aquel proceder en el hecho concreto del que hablas es calcado no es que haya similitudes es que es una cosa calcada al respecto de lo que ha dicho el Tribunal Supremo bueno pues de facto no había no ha habido yo creo que no ha habido nunca esa división de poderes pero si había una división de funciones y por lo menos se guardaban unas formas esto ya lo que viene es a destrozar a triturar esa supuesta puesta en escena de esa división de poderes y se está dando lugar a lo que sucedía y has narrado has relatado de junio del 36 ya están marcando sus jueces ya se podrán montar esas persecuciones a la gente que disiente que pueda disentir del proceder del gobierno e insisto después vamos los ciudadanos pues si amigos si es que lo han dicho ellos si es que han hecho un comunicado que van a perseguir a todos que se manifiesten contra la amnistía si es que lo han dicho un comunicado visto por Pedro Sánchez pero vamos a continuar porque voy a leerle el siguiente titular dice el rey puede y debe retirar a Pedro Sánchez el mandato a ver si lo ponen en pantalla ahí lo tenemos don Carlos Paz Sánchez es el culpable pero lógicamente aquí hay una cosa clara estamos hablando que el artículo 56 de la constitución habla de que el rey es el que modera y arbitra cuando hay conflictos entre instituciones ahora mismo no es que hay un conflicto sino una rebelión total de todas las instituciones del poder judicial de tribunal supremo de colegios etcétera 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 contra Pedro Sánchez y luego además hay una cosa muy importante que Pedro Sánchez y señor Puigdemont han pactado que dos instituciones del estado que es el estado español o sea la administración central del estado y la comunidad autónoma de Cataluña negocien junto a cuatro relatores internacionales pues lo que pasa aquí en España cuando eso es una función según el artículo 56 de su majestad de rey que tiene que hacer el arbitrio y la moderación de esos temas es que el rey ya no puede esperar es que está obligado a actuar sí o sí porque ¿dónde queda su responsabilidad cuando vemos que se va saltando un artículo y otro y va haciendo dejación de funciones? aquí estuvimos hablando acerca de eso de las atribuciones de las herramientas jurídico-políticas que tiene con las que cuenta el rey para actuar frente a todo lo que está sucediendo pero luego está la realidad y la realidad nos da a pensar que el rey no va a hacer nada fíjate con toda la que está cayendo todo lo que todas las instituciones y organismos que están manifestando su malestar sindicatos policiales la ciudadanía no olvidemos Europa hasta Borrell Europa en la que no tengo tampoco ni gran fe pero se ha manifestado al respecto y el rey está enteramente ausente yo no sé quizá como nos queremos agarrar a cualquier clavo ardiendo queremos y deseamos que el rey o lo que sea frene esta sin razón pero yo creo que volcar nuestra confianza nuestra fe nuestra esperanza en el rey yo creo que va a ser en vano pues amigos son palabras de don Carlos Paz pero atención la Menecón convoca a la investidura de Sánchez para los días 15 y 16 de noviembre yo le voy a hacer digamos ahora mismo la pregunta más más delicada al señor don Carlos Paz don Carlos Paz voy a hacer primero una presentación a la pregunta para que usted me entienda yo no propongo un asalto un asalto al Congreso como hicieron los comunistas pero si propongo que haya una gran macro manifestación que colapse en Madrid y que de alguna forma evite la entrada de los diputados al Congreso que es diferente al asalto al Congreso que lo que pretendían era meterse en el Congreso en medio de un pleno del Congreso que eso sí es un delito vale y otra cosa que dijo el señor Centeno aquí en su momento dijo que luego tiene que hacerse también digamos la oposición pero la posición fuerte de los partidos políticos o sea que no dejen hacer el el acto de la moción de investidura con continuos gritos etcétera hasta que pues la policía no saque de allí a los diputados de la oposición que sería un escándalo internacional ¿qué opina de estas dos posturas y usted por por cuál apostaría? Desde aquí hemos apostado siempre yo también en hacer todo lo posible para dificultar impedir hacer más difícil esta sin razón de la investidura de Sánchez con todo lo que conlleva cuando decimos todo lo posible es todo lo posible entendemos que es dentro de la ley recordamos a que el rodea el Congreso que toda la izquierda aplaudió y animó a que se procediera a ese rodear el Congreso desde luego yo sí me sumaría a que ese 15-16 se fuera en la calle ahora toca estar enferrado a que en aquel momento dentro de unos días el 15-16 dentro de dos o tres días hay que estar frente al Congreso por la parte de los políticos que ahí no me incumbe pues también tienen que hacer todo lo posible y si todo lo posible es hacer lo que tú has dicho por supuesto que sí yo me sumo e incluso animo a que se haga ese 15-16 una presencia de toda la ciudadanía de izquierdas derechas de arriba y abajo porque como bien has dicho esto ya no es una cuestión ni siquiera de constitución si constitución no sino de la nación de lo que se está destruyendo no es la constitución sino que es la nación y por lo tanto con ella la constitución pues ahí tenemos amigos esto es hay que hacer una posición pasiva como hizo Gandhi y tumbó al Imperio Británico tumbó ojo al Imperio Británico esto no quiere decir que se utilice la violencia simplemente con colapsar el tráfico que no puedan entrar en el Congreso de Diputados los diputados pues eso no se utiliza la violencia y ojo que los diputados griten y griten y griten hasta que les echen tampoco es utilizar la violencia tampoco es utilizar todas las armas posibles amigos por una sencilla razón porque esto es un golpe de Estado tenemos dos opciones o la dictadura de Sánchez o el conflicto civil si Sánchez sale con la suya amigos no hay más o sea en este momento estamos en esa situación vamos a continuar porque atención a esta noticia que dice que Vox se creía contra Sánchez por la amnistía y pedirá al Supremo que suspenda la investidura vamos a escuchar el siguiente vídeo exigimos que el Partido Popular utilice su mayoría en el Senado directamente para no tramitar esa ley de amnistía por ser inconstitucional es decir el Senado no debe ni votar a favor ni vetar ni tramitar esa ley sino que directamente no debe tramitarla y esa ley no debe ser aprobada existe una clara mayoría en el Senado del Partido Popular que se puede utilizar para paralizar la tramitación de la ley de amnistía mientras tanto yo puedo informarles supongo que no es ninguna sorpresa para ustedes que Vox no se va a detener que Vox no va a parar que Vox va a seguir alentando las movilizaciones que Vox va a seguir apoyando las manifestaciones frente a las sedes del partido golpista y también puedo decirles que mañana a las 11 de la mañana acudiremos al Tribunal Supremo para interponer una querella por la comisión de tres delitos de los que mañana les informaremos contra el presidente en funciones Pedro Sánchez lo que sí les puedo adelantar es que solicitaremos la medida cautelar de la suspensión de la ley pues ahí tenemos otra medida más lo ha dicho el señor Abascal primero cuando llega al Senado que no se tramite eso sería otra medida y lógicamente lo que ha hecho también Vox en este caso que es denunciar ante el Tribunal Supremo a Pedro Sánchez para que se pare la investidura la primera yo creo que es factible porque claro es que esto tiene que ser una rebelión donde tenemos que estar todos y tiene que ser pasiva activa y de todos modos siempre dentro de los marcos de la ley y que no haya ninguna violencia hasta lógicamente hasta que Sánchez nos intente meter todos a la cárcel como ha prometido que va a hacer pero aquí podemos actuar en estos parámetros y en estos parámetros se podría parar el golpe de estado porque si no jugamos las cartas al final si vamos dejando esta carta no esta no esta no vale porque no me gusta al final nos quedamos sin cartas y Pedro Sánchez va a hacer una entrada triunfal sin que haya ninguna lucha las cartas que tenemos los que nos oponemos a esta investidura y a este aquelarre de amnistía son unas cartas flojillas dentro de la mano pero si se juegan bien pueden dar muy buen resultado muchas veces se ganan las manos con cartas muy malas pero claro es que la carta del Senado la tiene el Partido Popular la tiene un jugador que es como si las tuviera un mandril entonces esa confianza que pudiéramos tener en que ese mandril juegue esa carta se nos cae la jugada por otra parte la denuncia de la que hablaba Santiago Abascal ante el Tribunal Supremo me parece muy interesante ahora ¿lograría parar que se llevasse a efecto esta ley? yo creo que con esa denuncia no es suficiente como para pararlo la cuestión del Senado si es muy interesante pero remarco que esto está en manos del Partido Popular que no tengo ninguna confianza en que tuviera el valor de hacer eso yo creo que el Partido Popular de facto lo que está haciendo una vez más que no es nada nuevo como no hay nada nuevo bajo el sol pues el Partido Popular nos tiene acostumbrado a hacer seguidismo de facto de lo que hace el Partido Socialista históricamente y en concreto Sánchez así que esta cuestión del Senado ya veremos pero cuando decimos que hay que hacer todo lo posible que esto es lo que le tiene que quedar muy claro a nuestra audiencia que hay que hacer todo lo posible es todo lo posible nosotros como ciudadanos los partidos políticos como políticos y todos esos esa oposición que se dejasen de diferencias porque se está remarcando fíjate todo lo que está sucediendo en Ferraz que creo que es una cuestión popular aunque haya sido animado por un sindicato vinculado a un partido no está siendo pastoreado por ningún partido político está siendo una cosa enteramente popular y hay una parte de la derecha la gran parte que representa al Partido Popular que está denigrando a esos españoles que se manifiestan en Ferraz bueno en el caso por ejemplo de Ayuso y del alcalde de Madrid no está denigrando todo lo contrario estamos hablando mejor personajes como Borjita nuestro querido Borja Mari amigos vamos a hablar vamos a hablar de esta noticia antes de conectar con don Gabriel Araujo que habla que en su ley el sindicato de Vox convoca una huelga general contra la amnistía el 24 de noviembre muy rápido porque tengo al señor Araujo ¿está a favor de la huelga general? ¿sí o no? pues es otra carta por supuesto que sí ahora lo que yo me pregunto y a ver si no lo pueden esclarecer es si tiene la potestad el sindicato de solidaridad de convocar una huelga general ¿cómo que si tiene la potestad? no sé si puede convocarla bueno una huelga general por motivos políticos y por ley estaría prohibida pero bueno los sindicatos de izquierda la han hecho cuando no le ha dado la gana y yo creo que un sindicato puede convocar la huelga otra cosa que le siga por supuesto decir que yo me sumo a esa huelga general vaya por adelante pues amigos la verdad que si hay que hacer una huelga general si hay que colapsar todo esto pero es que la huelga general yo creo que hay que hacerla el día 16 el día 16 hay que colapsar Madrid que no se pueda mover nadie en Madrid que no puedan entrar nadie en ese congreso de los diputados en una en un día que tiene que ser histórico para aquellos que defienden la democracia atención amigos que voy a ponerles el siguiente vídeo porque hay informaciones sobre el atentado que se refrió nuestro querido Alejo Vidal Cuadras que dicen que lógicamente ha sido un ataque terrorista vamos a ver el siguiente vídeo la audiencia nacional se hará cargo finalmente de la investigación abierta tras el disparo que recibió en la cara el expolítico Alejo Vidal Cuadras el pasado 9 de noviembre en la calle Núñez de Balboa de la capital madrileña dado que podría tratarse de un posible atentado terrorista según confirman fuentes jurídicas el asunto que se ha declarado secreto ha recaído en el juzgado central de instrucción número 5 del que es titular el magistrado Santiago Pedraz pero al estar de permiso por el momento se hace cargo el juzgado que le sustituye que es el número 1 dirigido por Francisco de Jorge por el momento el magistrado ha acordado incoar diligencias previas al considerar que los hechos podrían ser competencia de la audiencia nacional al tratarse de un delito de tentativa de asesinato de naturaleza terrorista las fuentes consultadas explican que el juez está a la espera de que el juzgado de instrucción de Madrid que inicialmente abrió una causa tras recibir el atestado policial se pronuncie sobre la posible competencia de la audiencia nacional cabe recordar que el propio Vidal Cuadras una vez estabilizado en el hospital indicó que el ataque podría ser vinculado con sus relaciones con la oposición iraní las fuentes consultadas han confirmado que se trabaja ya con esa hipótesis pues ahí tenemos el vídeo pero yo quiero leerle un tuit que ha sido muy polémico que es de don Gabriel Araujo que dice lo siguiente dice descartada ya la participación de Irán en el intento de asesinato de Vidal Cuadras la policía debería ahora investigar desde donde era evidente que fue dada la orden en Cataluña y por qué por un lado dice los cachorros de Puigdemont o la Al-Qaeda festejan el atentado y su líder además está imputado por terrorismo el atentado ocurrió el día de la patrona de Madrid lo cual por el agravo territorial que significa apunta al origen de sicario y su encargo fue realizado el mismo día del anuncio del pacto de avergüenza sirviendo de aviso a navegantes por si no llegaran a cumplir el pacto sirvió también de aviso a todos los catalanes constitucionalistas disidentes del secisionismo por si se les ocurre plantearse plantar cara como Vidal Cuadras tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido don Gabriel Araujo don Gabriel buenas noches ¿cómo está usted? Hola buenas noches Jesús no me ha dado tiempo a conectar la cámara lamentablemente tenía un problemilla pero bueno desde el estudio como siempre y bueno con el equipo habitual no hay problema don Gabriel ¿por qué hace usted todos estos comentarios? ¿por qué piensa que el atentado no viene de Irán sino que viene de tierras más cercanas? bueno porque atentado terrorista es en este aspecto no hay ninguna duda el tema es que realmente es estrafalario pensar que hay una connotación extranjera por todas estas cuestiones que usted ha relatado yo he puesto ahí en ese tweet y mucha gente pues realmente ha estado de acuerdo con este análisis ¿verdad? es que ¿a qué pinta Irán? es que si Irán si Irán ataca yo le puedo asegurar que no queda vivo Vidal Cuadras esta es la verdad hay gente que está habituada a este tipo de enfrentamiento de confrontaciones y bueno no lo tendríamos entre nosotros como afortunadamente así ha sido no obstante hay otra circunstancia objetiva muy reseñable y es que se ha descubierto perdón un dinero que les ha entrado los Puyol 1,3 millones al hijo mayor de Puyol atrás de una consultora y nadie sabe de dónde viene o sea esto es realmente muy significativo ¿no? porque justo en este momento que ocurre este atentado pues le entra a esta familia ese 1,3 millones de procedencia inexplicable este es el tema ¿no? o sea hay que rastrear aquí el dinero hay una serie confluyen aquí una serie de circunstancias que son realmente raras y que nos hace sospechar precisamente de lo que venga desde el movimiento independentista catalán recordemos también que todos estos radicales extremistas que están también liándola en Ferraz hay varios testigos que dicen que están pagados que se ha encontrado también en un bar con una persona que está pagando o sea que ahí hay dinero que está llegando muy probablemente también de allí de Cataluña porque este era el sueño de Puddemont ¿no? ver un Madrid en llamas ¿no? entonces bueno por eso ese análisis ¿verdad? y es completamente absurdo la tesis de Irán a estas alturas ¿no? Don Gabriel muy rápido le voy a hacer la siguiente pregunta ha habido por ejemplo periodistas de izquierdas que están directamente hablando de que se manifiesta son radicales que son muy violentos sin embargo no han dicho nada del tiro que le han metido al señor Alejo Vidal cuadras ¿por qué cree usted que tapar la atención con la supuesta violencia de la derecha y luego la otra violencia que es muchísimo más grave directamente pues como si no pasara nada es que el silenciamiento de este brutal atentado es otro de las características que debemos meter en la ecuación debemos introducir en esta ecuación ¿verdad? es decir si toda la prensa oficialista que ya sabemos que está completamente alineada y blanqueando este golpe de estado evidentemente este atentado no beneficia demasiado el relato este capcioso y artificioso de los hechos ¿no? y por eso no están hablando este es otro de los vectores que debemos tener en cuenta ¿no? no obstante también en algún otro mes he comentado que de todas formas aunque se esté digamos admitiendo esta financiación de Irán tampoco relato los hechos quedan muy bien parados porque Irán sabemos que también financia entre otros a Pablo Iglesias ha financiado con 9,3 millones por tanto otra vez la ecuación ahí queda con esa variante o esa variable muy rara y muy extraña que realmente lejos de arrojar luz al contrario nos sume en absoluta inquietud por estos acontecimientos y espero realmente que ahora que entra la audiencia nacional esto realmente se investigue de manera seria con estas pistas porque esta moto con estas dos personas atravesando todo Madrid es claro que han tenido que saber perfectamente de dónde venían en fin que se haga realmente una investigación exhaustiva y que en este caso la policía realmente en funciones de policía judicial realmente ayude a la justicia a esclarecer estos hechos ¿no? pues don Gabriel al rojo muchísimas gracias por estar aquí en el mundo al rojo reciba un gran abrazo y cuídese mucho igualmente muchas gracias buenas noches y amigos antes de venirnos a publicidad yo le voy a recomendar estar de tos esa bebida que resucita a aquellos que tienen una noche larga 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 o toman una copa además estar de tos y resucite como el ave fénix y al día siguiente pues tenga un día normal y se acabaron las resacas para siempre y esos dolores de cabeza terribles ¿dónde lo puedo encontrar? pues en naturehouse.es o en su tienda más cercana o llamando al teléfono 918331335 nos vamos a publicidad pero no se vayan amigos porque volvemos volvemos con muchísimas más noticias como quiere el PNV directamente romper acabar con sus pensiones ustedes que nos están viendo ¿quieren saber el pacto de Sánchez con el PNV que significa el fin de sus pensiones? pues lo van a ver todo esto después de publicidad y también hablaremos amigos de la guerra abierta con Europa y Pedro Sánchez y cómo no de esas denuncias contra Marlaska por la represión salvaje que está haciendo después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es ¿Tiene los cajones de los cajones de su cocina llenos de cuchillos pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente sino que destruyen la hoja le presentamos Bavarian Edge el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos si le gusta cocinar con cuchillos afilados entonces necesita el Bavarian Edge la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema sus cuchillos volverán a cortar a hacer filetes picar trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó este filete congelado está tan duro como una piedra por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla Bavarian Edge lo afila todo hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate una misión imposible a continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge ahora está tan afilada como una cuchilla por eso corta fácilmente la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros pero si llaman ahora Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla además si llama en los próximos 5 minutos podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio pero dense prisa porque esto no es todo las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío no pierda más tiempo y llame ya ¿quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhouse.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre en las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol